Un hito para Argentina, ya está en el espacio el primer satélite geoestacionario latinoamericano de telecomunicaciones construido en el país. El ARSAT-1 fue lanzado con éxito al espacio desde la base Courot en la Guayana Francesa. La Presidenta celebró el lanzamiento y lo definió como un logro de la patria, que prevalecerá y que no se puede derogar, como proponen hacer algunos dirigentes opositores con leyes del Congreso Nacional. Argentino se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo de la paternal se impuso 5 a 4 en la definición por penales y pasó a semifinal. Venezuela fue electa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Asamblea General aprobó su ingreso en sustitución de Argentina, que abandona el órgano a fin de este año. Federico Insúa fue separado del plantel de Independiente. Tras incumplir un acuerdo de palabra con las autoridades del club, el mediocampista fue separado del plantel profesional por decisión unánime de la Comisión Directiva.